bueno amigos aquí les voy a enseñar cómo reparar el motor de un de una dos ram 2010 b6 b6 3.7 primero pues es cuestión de quitarlo de allá pero acá es como repararlo acá afuera bueno le vamos a quitar el torreito que es éste ya se lo quite es un dado número 12 si dado número 12 milímetros no 8 milímetros si 8 milímetros ya que quitamos la aspa vemos que lleva tres tornillos aquí ya le quité dos para hacer el vídeo más corto a base de armador de cruz esta es loquito y otra seguimos bueno este es el motor nunca lo desconectamos de dónde va el el conector y esto seguimos este es el motor que está haciendo el video hey i fixed them thing i took it apart no it's a motor for a fan so i don't have to fucking bad fucking i try to fucking make a video to put on youtube because man i can believe it's just simple it's got a bunch of dust black dust inside this thing is the reason why i don't let it kick the engine i mean the motor and just use the vacuum to put some air on the table and blow some and they make work just take it apart for a video again to show people kimberley are they fucking like any books fixing this shit i'm making a video for me what the hell well seguimos se me interrumpió la mujer jajaja y esto te llamaba a para otra que quería un chique sandwich pero luego quedó bueno ya lo vamos a levantarle la tapita Ahorita regresamos Déjenme quito esta tapa Bueno así es como se mira Quitándole la tapita Lleva como una Washer plana ahí adentro No se les vaya a perder Si Ya la miraron La vuelvo a poner aquí Bueno lo que hice yo hace un rato Porque ahorita estoy repitiendo Los pasos que seguía hace un rato Ahora nomás con la Con la aspiradora Le cambia donde se le puede poner Para que sople Lo único que hice fue Soplarla Como pueden ver ahí Todo eso que se mira ahí fue lo que le salió Fue bastante polvo negro así Y ahorita el embobinado de adentro Se mira bien lupesito Pero se miraba bien negro Y ahora pues a seguir los pasos Al revés Para poder Ponerlo para atrás Ya como quiera lo testé acá con el Con los cables Para pasar corriente Para asegurarme que si jalara bien No me jalara puro Puro chingado Bueno Ya se lo vuelvo a armar Bueno al parecer ya lo tenemos Otra vez armado Si otra vez le volví a meter Los Estos Candaditos que tiene ahí Y ahorita pues Volverlo a armar Como estaba Y ahorita lo vuelvo A continuar el video Un tornillito más Lleva tres Con cabeza de cruz Ahí va el cabrón Bien apretaditos No pase nada Y ahora el ventilador Así puesto Bueno Ahorita le seguimos Bueno Antes de poner el ventilador Si mira Tiene un resaquito cuadradito Asegúrense que también esté el Que esté el del ventilador Igual Porque si no Van a batallar Creo que ahí está Bueno Ahorita le seguimos Con el video Un poquito Y le apretamos Con Con Arrache No tanto No tanto No lleva tanto torque Bueno Ahí está Déjenlo de instalarlo Y ahorita les muestro Cómo va a jalar Puro chingado Bueno Para instalarlo Va a ser simple Igual así como lo quitaron Pues Nomás los pasos Al revés Como dice No Para remeterlo Como darlo Donde iba A este lado Así que no se puede hacer bien Las dos cosas Regrabar y poner Esta chingadera Bueno El tornillo Que va a llevar Ahí Va a ser Un dado Doce Doce Ya tengo El otro Este lado Igual Algo fácil Y sencillo Que nadie Yo en mi caso No había visto Ningún video Que mostraran Estos De que De estos ventiladores Eléctricos De repente Es lo mismo La misma cosa En todos Pues no hace bien Magnetismo El imán Tal vez No sea Para la madre Pero Pero A mi me jaló El 100 Y nomás De conectarlo Acá Donde va El otro Conector Aquí está Bueno Me va a ponerle El tornillo Que le quité De aquí Ahí está Se lo pongo Un tornillito Aquí Están buscando El agujero Hay que ponerle Pelos Para hallarlo Ahí está Ya lo hallamos Pusimos un puño De pelos Ahí queda El poro chingajo Bueno Queda más Que arrancar La camioneta Y Y ver